Llegar, estando allá en el cielo, tendrá una vida eterna y un legado permanente a la sociedad americana de lucha, de trabajo, de vergüenza, de dignidad, de decoro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento de tristeza y de dolor para nuestra familia. Que en paz descanse el alma de nuestra madre, Doña Yolanda Rey. Muchas gracias.